En la casa Sotheby's de Londres, Damien Hirst subasta 223 obras el 15 y 16 de septiembre. El artista británico generó una nueva conmoción en el mundo del arte. Entregó sus obras a la casa de remates obviando a las galerías. Según los expertos, es la primera vez que un artista hace algo así. Sotheby's confirmó que desde su fundación en 1744 jamás vendió obras recientes de un artista vivo directamente al público. La iniciativa de Hirst, uno de los artistas más caros de la historia, niega a las galerías la habitual comisión del 40%. Según el creador británico de 43 años, hay muchísimo dinero en el mercado del arte. Y todo el mundo gana mucho, salvo los artistas. Hirst explicó que el tema fundamental de su trabajo es la mortalidad. El remate incluye una cebra bautizada El viaje increíble. Cuadros fabricados con alas de mariposas, píldoras de todos colores, varias calaveras y colillas de cigarrillos. Se prevé que esta subasta recaude más de 100 millones de dólares. Parte del dinero recaudado se destinará a organizaciones benéficas. El resto irá a los bolsillos del artista. Como referencia, solo este tiburón en formol está valuado en 10 millones de dólares. El resto irá a los bolsillos del arte.